Desde muy pequeño yo estaba ligado al mar. El mar es duro y sacrificado. Mi padre me enseñó los secretos de este mundo. Gracias a los equipos de BPZ puedo traer más producto al hogar. Traigo mejores ingresos a mi casa. La mejor herencia de mi padre es ser un buen pescador artesanal. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda. Esto es lo que BPZ ha hecho por mí. BPZ, desarrollando energía, promoviendo progreso, impulsando oportunidades.